William Turner. La despedida de Ero y Leandro. Tampoco esta obra fue acogida favorablemente. El camino de la investigación turneriana provocaba cada vez mayor perplejidad e incomprensión hasta el distanciamiento, a finales de la década de los 40, incluso de Ruskin, que había sido su más apasionado defensor. El cuadro fue expuesto en la Royal Academy en 1837, acompañado de unos versos relativos a la escena representada, gracias a los cuales se puede reconocer entre las figuras a Cintia, que levanta la lámpara, y a Amor en la escalera, que porta la antorcha de Himeneo. El tema, al igual que otros asuntos inspirados en obras literarias, interesaba a Turner desde mucho antes de la realización de la obra.